23 pocos Excelencia Excelencia Tratado líricos Como Cristiano Ronaldo Y un gol olímpico Nacidos para ser raperos Uy, en esta ocasión El hardcore yo lo preparo Lo tomo lento, yo por los cuernos Llámame maestro Pro, profumador Pro, en excelencia y flow Ya de años en el ruedo Cientos de escritos producidos Yo me encerré para un rollo nocturno Me pongo coronas y victoria Está lo mismo Encerrado con el patrón el 2 y el 1 Llámame el keros Con los 3 como ves a la vez 23 doces Porque el hardcore se me dio Porque el hardcore lo pidió Pa' sus oídos en estéreo Grabando algo etéreo Del pasado aprendí Lo conocí Tomé lo bueno sí Y lo demás lo resumí Logré vivir y existir Yo, 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 yo ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Venga, pues nada Déjenme decirles que acá mismo estamos preparados Para comenzar este séptimo aniversario De los excelentes Yo no los puedo ver Pero si hacen un ruido A lo mejor se pueden escuchar ¿Qué dicen? ¡RUIDO! 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 Están listos esta noche Para haber abierto el séptimo aniversario Para haber abierto el 23 Están listos para el séptimo aniversario De los excelentes Llevamos las pinche ruido ¡Sí! ¡Queremos un video de 7! ¡Hemos contratado lírico esta noche! 23, 12 estudios. ¡Está lindo para que! ¡Están listos para que! ¡Hasta la gente! 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 ¡Nos vemos en los brazos! ¡Joder! ¡Qué difíciles! ¡El equipo de DPS tiene la marcha! También se pueden parar, se pueden bailar, las manos, y no hacen si no, no están en la casa ¡Está bueno! Entonces... ¡Nos vemos en el próximo video! 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 ¡Gracias! 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 ¿Están listos para dar uno del pasado sueño? ¡Gracias! 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 Entonces, quiero que esta gente de aquí en Madrid me ayude a decir en este modo algo así clavados en el sol dentro Entonces, la gente de este lado se va a ayudar a decir sobre todo cuando es rapeo y regresamos a cualquier modo y decimos ¡Claro que soy yo! La gente de este lado se va a ayudar a decir sobre todo cuando es rumbo sobre todo cuando es rumbo sobre todo cuando es rapeo ¡Claro que soy yo! sobre todo cuando es rumbo ¡Claro que soy yo! 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 Dice... 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 Miami... Y nos volveremos a presentar para ronak-zame de hereza Somos el Tlatan Olímpico 23-2 Dice... Dice... y y y y y como es que se salvaba esta noche y estos cantan de 6 meses mis sonidos vamos a ver como esta y hay dos escudos esta la la que se sentía dando su vida y ya esta noche vamos a ver como esta A todos, a todos esos que están aquí, que levanten el punto, soltátenlo, por favor. Quiero que separen, por favor, que separen, que separen, que separen, que separen, que separen. Por favor, vamos, solen, en un segundo, en un segundo, en un segundo, en un segundo, en un segundo. Señora, que separen, que separen, que separen, que separen, que separen, que separen. A todos esos que nos ayudan. Porque a ellos les gusta lo que amas, gusta miscar. A todos, a todos los que están ahí, a la одной center, a las enteras de la banda, catele, patele, patele, patele. Y no quiero, por favor. Entonces... que los que son de nuestra puerta, de tres de sexto, de quinze, para el desacierse, que el pueblo de Dios yi, 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 o, 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 o. Yo repito porque la cosa se pone fea, o hasta que no lo que sea, papá tu mamá lo quea tu saco de la cosa se con espera ки papá que no lo quea papá tu mamá lo quea . . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No importa. Ahí está. Muy bien. ¡Gracias! ¡Yup! Suéltalo a ese recono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!